Como cada fin de mes, se reunieron los rectores de las 25 universidades tradicionales del país, en una nueva sesión del CRUCH, y esta vez fue el turno de Iquique. En nuestra ciudad, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas confirmó las fechas de la próxima Prueba de Selección Universitaria PSU 2013. Para el domingo 1 de diciembre, reconocimiento de salas, la Prueba de Lenguaje y Comunicación y la Prueba de Ciencia el lunes 2 de diciembre, la Prueba de Matemática en la Historia y Ciencia Social el 3 de diciembre. Los resultados de la PSU se entregarán el jueves 26 de diciembre próximo, y las postulaciones a las universidades serán entre el 26 y el 29 de diciembre. La publicación de resultados de la selección el martes 7 de enero, la verificación de la selección el miércoles 8 de enero, y la matrícula del miércoles 8 al viernes 17 de enero. Asimismo, los rectores aprobaron algunos cambios en este examen, tras el informe de una comisión especial encargada del tema. Entre ellos, mejores controles de calidad de la prueba, incluir preguntas piloto, y eliminar la penalización por respuestas incorrectas, lo que será permanente desde 2014. Y yo diría que el anuncio quizás más relevante, donde teníamos una diferencia de posiciones respecto al Ministerio de Educación, respecto a los participantes del Ministerio, tiene que ver con la prueba de ciencia, y el Consejo de Rectores acordó que para la prueba de ciencia habrá una separata para los estudiantes técnicos profesionales, es decir, todo el resto dará la prueba común y corriente, y ellos van a dar esa parte, digamos, la parte que corresponde a tercero y cuarto medio, en una forma distinta, se les va a reproducir preguntas de primero y segundo año. Esta medida se implementará sólo en la prueba específica de ciencias, este año y el 2014, para después dar paso a otra solución, pues también cambiar el currículum. En cuanto al ranking de notas, entre otras medidas, se acordó utilizar el puntaje actual en los procesos de selección universitaria de aquí al 2015. Y la propuesta de usar el ranking puro a partir del proceso de selección 2016, y ahí lo que se pretende es aplicar el ranking puro, pero sobre agrupaciones de colegios similares, usando generaciones de años anteriores. Eso reduce el error de medición y la competencia entre los compañeros, por tener una mejor o destacar. Este lunes 27, se constituyeron algunos cambios institucionales en el CRUCH, como el nombramiento de un director ejecutivo y su staff, que aquí estará a cargo de operar el sistema de admisión a las universidades. Bien, 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 bien.